La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, informó que autoridades capitalinas trabajan en apoyo ante la explosión de una toma clandestina en un ducto de Pemex en el poblado de Tlahuelilpan, Hidalgo. A través de su cuenta en Twitter, arroba Claudia Sein, indicó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en coordinación con un grupo de cóndores, Zorros, Erum, la Secretaría de Salud y Bomberos. Trabajan ante la emergencia. Así se enviaron cuatro helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina equipados como ambulancias, con médicos y paramédicos, a fin de apoyar en la zona de Tlahuelilpan, además de que habilitó cinco hospitales para atender a heridos. Explosión no afectará suministro en CDMX. Pemex Petróleos Mexicanos Pemex informó que la explosión registrada este viernes en el poblado de Tlahuelilpan, Hidalgo, no afecta el suministro de gasolinas en la Ciudad de México. A través de su cuenta de Twitter, arroba Pemex, advirtió que dicha explosión se derivó de la manipulación de una toma clandestina para robo de combustible. En el ducto Tuxpantula.